El abuso narcisista es silencioso, muy misterioso y a veces no nos damos cuenta que lo estamos viviendo. Mujer, no te siegues por amor. Eso no es amor. Alguien que te lastima y constantemente está dañando tu corazón, no te ama. Eso no puede ser amor. Ámate a ti misma primero para que puedas amar, para tener un amor sano. Y es muy común en narcisistas que lastiman a sus víctimas con sufrimiento. No me puedo imaginar lo que estás sufriendo en este momento. Solo quiero decirte que no estás solo, que no estás sola, que hay ayuda allá afuera. Ayuda profesional. Dios, Él siempre va a estar ahí y Él te puede abrir puertas para buscar ayuda. La salud mental es importante. Muchos en este momento están sufriendo por abuso narcisista, por bullying, por suicidio, por tantas cosas. La salud mental es importante. Toma en serio lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Lo que sientes es real. Busca ayuda.